¿Cuál es la iniciativa que está tomando usted para contrarrestar lo que es la delincuencia de la Romana? Sí, gracias por la pregunta. Todos los días estamos incrementando el patrullaje nocturno, porque nosotros trabajamos con estadísticas, y hemos visto que las estadísticas de noche es que están suscitando algunos robos y despojos, entonces estamos fortaleciendo lo que es el patrullaje nocturno. Todas las noches hay patrullaje nocturno y operativo, todos los días. ¿Puede seguir la población confiando en la Policía Nacional? Claro que sí, para eso tenemos instrucciones precisas del Mayor General Manuel Castro Castillo de mantener los niveles adecuados de seguridad aquí en la Romana. Usted sabe que él estuvo aquí y conoce bien el tema, y estamos comprometidos a seguir fortaleciendo el tema de la seguridad ciudadana aquí en la Romana. ¿Se puede esperar para los próximos días más refuerzos, algún tipo de vehículo para el patrullaje? Sí, el señor jefe de la policía está en estudio prácticamente esperando la autorización superior para implementar aquí el plan de seguridad ciudadana. Así que vamos a esperar que eso se dé para que aquí va a haber un aumento del personal policial, así como del logístico también. Muchas gracias. Por eso, en todas las naciones del mundo hay un orden establecido, pero al mismo tiempo se crean las instituciones, como es el caso de esta institución, que hoy nosotros venimos para dar gracia a Dios, para bendecir a Dios, porque esta institución tiene un principio establecido, desde su creación fue para velar por el orden de la sociedad. Y nosotros, pues, tenemos que darnos cuenta que así como esta institución vela por el orden establecido, así nosotros, los seres humanos, tenemos que ser colaboradores de esos hombres y mujeres que velan por ese orden. El mensaje, la noche, la noche, la noche, la noche, su futuro, a toda la tierra, el peor, su iguja, a toda la tierra, la noche, su feo. Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón apodado el celoso de frente a Jesús y para darle un beso en la mejilla a Jesús de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia que mantiene el orden en la junta publicada y Judas Padeo fue el que anunció el mandamiento simplemente la policía y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el hilo la bandera baja pero es una bandera como un día de hoy si tú crees algo que se llama un coche aquí entonces pichola aquí y al lado mandora aquí y hay una señora que se llama bandera y alguien más ojo ¡Gracias! pero no soy yo Gracias.